Hola, de este lado de la cámara Maydeline Gómez. Por si no me conoces, soy diseñadora y decoradora de interiores, entre otras cosas. Y evidentemente estás detrás de esa pantalla porque al igual que a mí te interesa todo este mundo del interiorismo, la arquitectura, la decoración. Probablemente estás estudiando alguna de estas carreras o quieras hacerlo, desempeñarte profesionalmente en alguna de estas áreas. Y quizá tengas dudas sobre las funciones, los roles de estos profesionales o las diferencias entre un diseñador de interiores y un arquitecto. Tengo a dos invitadas muy especiales y capacitadas para hablar de estos temas. A la arquitecta y diseñadora y decoradora de interiores, Edith Marmolejos, desde Pensilvania, Estados Unidos, y quien fue mi compañera de clases hace ya muchos años. Y también a la arquitecta Cristina Valdera, dueña de CEPLOS, Estudio de Arquitectura y Diseño en Santo Domingo, República Dominicana. Así que sin más preámbulo, vamos a comenzar. Lo que me motivó para hacer este video, o por la razón que vi la necesidad de hablar sobre este tema, primero es que comencé a ser bombardeada, sobre todo en las redes sociales, por publicidad. Por ejemplo, de talleres y cursos, de cómo hacer un render fotorealista, o cómo vender mejor tus proyectos. También de tiendas por catálogo, de muebles, tapices, textiles y demás. Y me di cuenta, y esto llamó mi atención, que todos esos anuncios publicitarios tenían una cosa en común. Y era, o es su target. Es decir, a quien ellos se dirigen siempre es a arquitectos, interioristas o diseñadores de interiores, a veces decoradores y constructores. Y me llamó la atención porque de alguna manera estos anuncios, estas empresas o personas particulares, nos encasillan, nos meten a todos estos profesionales de distintas áreas en una misma categoría. Como si todos, de alguna manera, realizáramos el mismo trabajo, o un trabajo muy similar. Así que esto comenzó a hacer ruido en mi cabeza. También comencé a notar, y este es otro motivo por el cual estoy haciendo este video, y es que muchas publicaciones, fotos de proyectos de interiorismo, y me refiero a proyectos meramente de interiorismo, realizados no por interioristas, sino por arquitectos, incluso por firmas de arquitectura o estudios de arquitectura muy reconocidos. Arquitectos a los que sigo y admiro y que me encantan sus proyectos. Entiendo que muchos arquitectos quieran, digamos que, ampliar la gama de servicios que ofrecen, obtener aprendizaje en el mundo del interiorismo, y pues también esto les ofrece o les brinda más posibilidades de ser contratados y de nuevos proyectos, y esto lo entiendo. Pero por estos motivos quise hablar de este tema. Y creo que la pregunta base, el punto de partida, debe ser establecer claramente y con honestidad las diferencias entre un arquitecto y un diseñador de interiores, y esto tanto académicamente como en el campo laboral profesional. Así que vamos a escuchar a Deciré con esta pregunta y otras más. Yo también intervendré, y al final tendremos una perspectiva muy interesante de Edith Marmolejos, quien, como ya dije, no solo es arquitecta, sino también diseñadora y decoradora de interiores. Hola, Mayden, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, respondiendo a tu pregunta de cuál es la diferencia entre un arquitecto y un diseñador de interiores, podría decirte que un arquitecto es un profesional capacitado y facultado para crear espacios funcionales mediante el cual el ser humano pueda desarrollar una vida cotidiana dentro de un ambiente ya concebido mediante la planificación. Mientras que te podría decir que un diseñador de interiores es también un profesional facultado y capacitado para armonizar los espacios ya concebidos, pero estos, a través del diseño, potencian su función y haciendo que estos también puedan lucir de una manera estética y más o mejor combinada. Entonces, yo podría decir que esto es lo que diferencia a un arquitecto de un diseñador, ya que el arquitecto se encarga de la parte macro, sería ya lo que es la edificación, mientras que el diseñador de interiores se encarga de los detalles, de los ambientes puntuales donde el cliente pues quiere que este intervenga, haciendo de que este pues sea más enriquecido y pueda ser mejor aprovechado por el usuario. Excelente respuesta. Creo que vale la pena añadir que históricamente el diseño de interiores es una profesión muchísimo más nueva, reciente, que la arquitectura. Como todas las profesiones, el diseño de interiores surgió por una evolución, cambios y necesidades en la sociedad de la época y pues se podría decir que en realidad los primeros diseñadores de interiores eran de profesión arquitectos, ese era su título, o bien artesanos, artistas, tapiceros, decoradores, pintores. Así que el rol del diseñador de interiores cada vez más se fue volviendo más vital y más importante en la sociedad y se convirtió en lo que es hoy, una profesión que podríamos decir es independiente. Pero viendo esto, es decir, sabiendo el hecho de que podemos asegurar que el diseño de interiores nace, es como una hija de la arquitectura que tomó también influencias de las artesanías, surge la pregunta, y esa es mi siguiente duda, de si hoy en día, en la actualidad, pueden, deben, o mejor dicho, si están académicamente formados y capacitados los arquitectos para realizar el trabajo de los diseñadores de interiores. Claro que sí. Tú bien lo dijiste en tu pregunta, los arquitectos formados sí pueden fungir con el mismo trabajo de un diseñador de interiores, ya que esta persona tiene una preparación previa de cómo intervenir dentro de los espacios, ya que cuando nosotros vamos a la escuela de arquitectura, a nosotros, pues nos preparan para nosotros crear ya lo que es el volumen completo, o sea, la edificación. Pero ya los espacios en sí más puntuales, como es un ejemplo, la decoración de un ambiente, de un salón o de una habitación, pues eso no lo tocamos a manera puntual dentro de la facultad de arquitectura. Pero ya si un arquitecto pues decide tomar una especialidad en diseño de interiores o puede convalidar su carrera y hacer también una licenciatura en diseño de interiores, pues esto lo faculta a que este arquitecto esté mejor preparado para poder entonces desarrollar la tarea de un interiorista. Incluso muchos arquitectos optan por esta opción porque ellos al concebir, por ejemplo, si un cliente le pide que diseñe una residencia, éste le puede trabajar también el ambiente de interiores y tiene unos mejores resultados porque como ya éste tuvo la idea de la edificación, pues comprende mejor el espacio y sabe qué elementos pueden enriquecer el mismo. Debo decir que estuve también investigando en una página de una universidad que imparte la licenciatura en arquitectura y la licenciatura en diseño de interiores. Estuve comparando los pensum o programas de clase de esta universidad en estas dos carreras. La arquitectura es un poco más larga que el diseño de interiores, pero lo interesante es que hay 12 asignaturas que se comparten en ambas carreras. Lo que significa que un estudiante de arquitectura que quiera no solo graduarse como licenciado en arquitectura, sino también como licenciado en diseño de interiores, al menos en esta universidad, solamente tendría que estudiar aproximadamente unos dos años extra. O bien, hacer un curso, un diplomado o una especialidad en diseño de interiores que le va a tardar aproximadamente entre uno y dos años, dependiendo donde la haga. Así que, podemos decir que no es tan difícil realmente para un arquitecto obtener estos conocimientos, esta formación profesional en diseño de interiores para poder entonces desempeñar ambos roles y ambas profesiones. Esto me lleva a mi siguiente incógnita. Supongamos, hipotéticamente, que todos los arquitectos salieran de su carrera universitaria, también con esta capacitación profesional académica del área de diseño de interiores. Es decir, que tomaran este uno o dos años extras de su carrera para también graduarse como diseñadores de interiores y poder desempeñar ambos roles. Si esto sucediera, ¿acaso no se convertiría el diseño de interiores en una carrera innecesaria, obsoleta? Claro que no. Al contrario, el diseño de interiores es un complemento que ayuda a potencializar ya lo que es la obra del arquitecto. Y es que cuando nosotros, por ejemplo, esos proyectos que se están comercializando en planos, que hay, por ejemplo, un apartamento modelo que se utiliza para mostrarle a los clientes y tengan más o menos una idea de cómo sería lo que van a comprar, pues se requiere de la intervención de un interiorista para que éste pueda decorar ese espacio de una manera tal que pueda lucir atractiva a ese cliente, ya que, como dije, el diseñador de interiores maneja la parte estética de un espacio. El arquitecto se encarga de la parte macro y el interiorista, de forma puntual, es el que va perfeccionando esos detalles. Entonces, el diseñador de interiores es muy importante porque es quien armoniza cada espacio ya creado por un arquitecto. Creo que con esta respuesta nos quedan claras muchas dudas y ya sabemos bien las diferencias entre estas profesiones, los roles que desempeña cada quien y sobre todo la importancia que tienen ambas profesiones, ambos profesionales y cómo se complementan el uno al otro. Sin embargo, puede que todavía haya algún arquitecto por allí o alguna persona que piense que los diseñadores de interiores somos profesionales innecesarios y que les estamos quitando o robando trabajos y proyectos. Por otro lado, puede que también existan algunos diseñadores de interiores que crean, que piensen que los arquitectos que se dedican al interiorismo nos están robando o quitando trabajos. Y quiero saber la opinión de la arquitecta de Ciree al respecto. No creo, pero aún no considero que a un diseñador de interiores le quita el trabajo a un arquitecto y viceversa, ya que, como había mencionado anteriormente, el interiorista es el complemento del arquitecto, ya que éste ayuda a enriquecer la obra, ya que se encarga de potencializar esos espacios interiores de la edificación. es por esto que, como el ingeniero es un aliado para que la obra también pueda surgir o pueda ser ya una realidad, asimismo, también el interiorista es otro aliado para que ésta también llegue a su mejor punto de conclusión. es por esto que si un arquitecto no está facultado para hacer el trabajo o no tiene la especialización más bien para hacer un trabajo de un diseñador de interiores, no ha tomado cursos, no ha convalidado su carrera y ha completado la licenciatura en diseño de interiores, pues no considero que sea ético que éste funja como un interiorista. Es por eso que debemos de ser conscientes a la hora de nosotros, pues entonces tomar los trabajos para así no resultar como invasores dentro de un campo u otro. Pues más claro, imposible. Yo también soy de la idea de que en este mundo hay un lugar para todos. Hay espacio y oportunidad para que todos los profesionales de estas áreas podamos desarrollarnos y desempeñarnos laboralmente con éxito. creo, como dijo la arquitecta, que nos debemos complementar, debemos aprender los unos de los otros e inspirarnos los unos a los otros y también creo que la competencia en cierto grado, en cierta medida es buena y saludable. Y hay algo que también me ha gustado y he visto recientemente y es que se han formado o mejor dicho han crecido estos estudios o firmas de arquitectura o de diseño de interiores en las que se le da apertura y oportunidad para que diferentes profesionales de todas estas áreas también trabajen allí. Es decir, en una empresa firma de arquitectura o de interiorismo que cuente con empleados desde ingenieros civiles, arquitectos, diseñadores de interiores, decoradores y constructores y demás, hasta plumeros y bueno, todo lo que se necesita para hacer un proyecto desde cero, desde que la persona compra el terreno y contrata esta empresa para comenzar todo el proceso, diseño, construcción, ambientación, decoración, hasta que se termine el proyecto con los cuadros colgados en las paredes y esto me parece una maravilla y pues algo así es lo que pueden ofrecer profesionales como Edith Marmolejos, quien como ya dije es arquitecta y también diseñadora y decoradora de interiores. Por eso quiero que finalmente escuchemos su opinión sobre este tema y veamos su perspectiva porque me parece muy importante. Mientras Edith nos cuente su opinión estaré colocando en la pantalla algunas fotos que ella misma me envió recuerdos de cuando nosotras éramos estudiantes y son básicamente proyectos que hicimos nosotras y otras de nuestras compañeras. Hola, un saludo para todos aquellos que están con nosotras en Maydesign. Aprovecho también para agradecer a ella la invitación a su maravilloso canal. Pues ocasionalmente surgen varias incógnitas que seguro muchos nos hacemos antes de llegar a estas. Es preciso para mí recapitular y explicar ligera y brevemente mis experiencias en cada una de ellas. Pues bien, dando un vistazo al pasado y remontando a mis tiempos de estudios en donde tuve la oportunidad de adquirir mis conocimientos tanto de arquitectos como de interioristas. Puedo notar de manera más clara ciertas diferencias pues son artes que bailan de la mano similares pero distintas. La creatividad se encuentra latente en ambas de diferentes maneras. Los conocimientos en sus variantes son más profundos en una que en otra en sus campos. En mi carrera como arquitecta por ejemplo adquirir conocimientos desde estudiar ergonómicamente cada espacio como plasmar los sentimientos e ideas en cada uno de los proyectos arquitectónicos. Dígase que quería representar con las formas y elementos de cada espacio. Claro, teniendo en cuenta las necesidades del individuo de manera personal y tomando en consideración también sus ideas propias. Conceptualizando cada elemento que integraba dicho proyecto dándole un sentido a cada mínima parte de su desarrollo creando así algo particular que representa realmente a quienes lo iban a evitar. Claro, sin olvidar por supuesto la parte técnica del mismo su funcionalidad sustento desde los cimientos y estructuras hasta lo armónico. Por su parte mi experiencia en la carrera de interiorista me enseñó a explorar mi creatividad sí claro pero de una manera distinta es decir me enseñó a ser cuidadosa con otros tipos de detalles que son más estéticos que técnicos. Aprendí desde el uso de las plantas en cada ambiente hasta la preparación de velas manualidades textiles a crear yo misma el mobiliario de cada espacio dándole sentido a su forma color y ubicación dentro del proyecto. Aprendí a ser mías cada una de las piezas plasmadas en el interior de cada espacio arquitectónico aprendí a crear a ser artesana analógicamente hablando de cada pieza que utilizamos para nuestro diario vivir en cada lugar al que entramos. Bueno pues dicho esto es curioso que a muchos nos llegue esta incógnita sobre ¿podría realmente un arquitecto realizar el trabajo de un interiorista o viceversa? Otra pregunta como podría ser ¿realmente está capacitado uno para tomar el rol del otro? Bueno es algo muy subjetivo es por esto que en mi opinión basadas en vivencias propias y luego de haber estudiado ambas ramas debo decir que no a ver explico mis razones sí es cierto que el arquitecto es aquel que se encarga de desarrollar y estudiar los espacios que satisfacen las funciones del ser humano y que a su vez estos sean la expresión emocional o sentimental de la gente que los habita en otras palabras el arquitecto es en sí un poco más metódico imaginativo y sentimental en un aspecto más técnico sin olvidar también que el arquitecto tiene los conocimientos necesarios sobre cimentaciones y estructuras que un diseñador de interiores por lo general no tiene por otro lado es sabiendas de todos que las personas en el mundo habitan los espacios de distintas formas de acuerdo con su entorno social también su cultura o su época el arquitecto es quien debe estudiar todas estas variables para poder lograr un diseño integral satisfaciendo las necesidades de cada individuo y su grupo social entonces es aquí donde se enfatiza más la diferencia entre estos dos campos del arte por su parte el interiorista se encarga de armonizar los espacios y dotarles de una identidad o estilo ellos tienen un mayor conocimiento y dominio sobre los materiales tales como pisos textiles colores el significado de los mismos las sensaciones etcétera es decir su ambientación en general tienen un lado más romántico para darles singularidad a cada objeto que complementa dicho espacio teniendo en cuenta no solo sus sentimientos sino también los del cliente en sí es cierto que un arquitecto puede sugerir ciertos estilos de decoración pero los diseñadores de interiores elaboran este trabajo de forma más meticulosa y específica no cabe dudas de que son dos profesiones que se complementan perfectamente en donde una necesita de la otra para lograr un resultado exquisito en cualquier tipo de proyecto son ramas distintas es cierto y cada una tiene sus profesionales pero no hay una mejor conclusión o una mejor respuesta a estas preguntas que son profesiones que simplemente se complementan perfectamente aunque como ya los mencioné anteriormente de distinta manera pues no son iguales no es lo mismo similares pero muy distintas en donde cada una amerita un esfuerzo un tanto diferente a la otra y pues bueno muchísimas gracias de todo corazón a la arquitecta interiorista Edith Marmolejos y también a la arquitecta Cristina Valdera muchísimas gracias por participar en este video quedan algunos temas pendientes aquí los tengo anotados diferencia entre decoradores de interiores y diseñadores de interiores por ejemplo diferencias entre un ingeniero civil y un arquitecto que hay de los maestros constructores o albañiles que hacen el trabajo de un arquitecto o ingeniero y que hay porque voy más allá de esas personas autodidactas que no estudiaron diseños de interiores ni decoración pero realizan el trabajo que los que sí estudiamos también realizamos y a veces son hasta más reconocidos está bien está mal así que si te interesa que conversemos de alguno de estos temas escríbelo en la sección de comentarios y si te gustó esta masterclass por favor déjame un me gusta es completamente gratis suscríbete en el botoncito rojo activa las notificaciones en la campanita comparte este video en tus redes sociales y sígueme a mí en mis redes sociales que están apareciendo en pantalla en conjunto con las redes de mis compañeras que estuvieron en este video de hoy muchísimas gracias por quedarte hasta el final nos vemos en el próximo video y muchas bendiciones gracias